La mañana de este jueves en la cárcel de Punta Arenas fue inaugurada una bruta de la señora de la Merced, patrona de los cautivos. La Merced es una vocación de la Virgen María que tiene que ver con la libertad y con la redención. Ya la Orden de la Merced se fundó en el año 1218 en España, cuya principal tarea a los religiosos es trabajar por la libertad de los cautivos. En su momento fueron los cautivos cristianos y después pasó al trabajo con presos, con personas que están, por algunas situaciones, están detenidas en alguna unidad penal. Bueno, y la idea un poco es que las personas se acerquen, ¿cierto? Sí, y qué mejor que está aquí a la entrada de la unidad penal, como lo dijo el alcaide, que sea la luz de este lugar, que cuando la gente ingrese, familiares vengan a rezar a la Virgen María que está ahí. En nuestra comuna existe una imagen que fue rescatada en incendio y que actualmente está en el Museo Mayorino Borgatelo. Una fotografía de esta fue enviada a Ada Rodríguez, habitante de Antofagasta, quien atravesaba problemas graves de salud y se encomendó a ella, logrando una inexplicable recuperación. A raíz de esto surgió la idea de poder sacarla del recinto, lo que no fue factible, optándose por traer una réplica. Yo tengo dos enfermedades autoinmunes crónicas y una de esas era cero saliva, porque mis glándulas están atrofiadas. Y cuando me llegó a mí la imagen a mi celular, sin explicación alguna me empezó a salir saliva y yo había perdido 30 kilos. No podía tener una conversación como la que estoy teniendo contigo, porque la lengua se pega al paladar. Así que mi reumatóloga en Antofagasta me hizo un examen, me dijo, tienes saliva, pero no tengo una explicación médica. ¿Usted le atribuye a todo un milagro? Yo creo, porque en ese momento que estaba viendo la imagen no conocía a la Virgen y no tenía idea que acá había una Virgen, pero sí encerrada en un museo. En el lugar también se instaló un memorial en recuerdo de dos funcionarios del Centro de Estudio y Trabajo CET, fallecidos hace un tiempo. Esto era un proyecto de acá, de esta unidad, del año pasado, de hacer una grutita para los dos funcionarios que habían fallecido y nosotros habíamos trabajado con ellos, que era el Teniente Cáceres y el Cabo Carrún. Y la verdad es que es reforzante porque también nos llegó la Virgencita y así aprovechamos de hacer esta ceremonia y obviamente cumplir nuestros deseos que teníamos de hacer una gruta acá en la unidad. Y esta gruta más bien es para ver, para que la gente, es para todo el personal, ya sea el complejo, pal CET, ya que la gente que ingresa acá puede estar con la finalidad de tener una fe, una esperanza. La imagen estará velando por todos los que por diversos motivos acuden regularmente al penal ubicado en la capital de la región de Magallanes.